Más de 50 talleres y cursos gratuitos. Conocelos, sumate y disfrutalos. Más información en www.eltrébol.gov.ar. El Trébol, Gobierno de la Ciudad. Gestión, Fernando Almada. Es el curso de la Regional. Nosotros estamos formando parte de la Regional 6, que hay 14 cuarteles de bomberos. Y bueno, el curso de hoy era para aspirantes a bomberos. Son nueve materias, nueve cursos que tienen que, obvio, cursar todos los aspirantes a bomberos para que rindan bien y ahí el año que viene asciendan a bomberos. Nosotros este año nos tocó hacer fuego, así que el curso consistió en dos días. El sábado fue parte teórica y el domingo a la mañana, a partir de las ocho de la mañana, fue la parte práctica. La parte práctica se trabajó con hidrocarburos. Hidrocarburos comprendía la parte de gas envasado y de nasta y gasoil. Se trabajaron con dos líneas de ataque, una línea de seguridad y los chicos básicamente lo que practicaron fue, digamos, con las líneas presurizadas, fue atacar el fuego y defenderse del fuego con chorro pleno y con cono de protección. Básicamente, digamos, los chicos tenían que entrenarse en eso. Ante una situación de fuego, ya sea controlado o descontrolado, atacar, saber cuándo atacarlo, con un chorro pleno o un cono de protección. Bueno, básicamente fue eso. Todo lo que fue el sábado a partir de las dos de la tarde hasta las seis de la tarde se dio parte teórica. Después de las seis a las nueve de la noche se dio algo de parte práctica y el domingo a las siete se levantaron, desayunaron y a las ocho ya estaban en el simulador. Ahí lo que vos viste. Se trabajó desde las ocho de la mañana hasta las once. Ahí se cortó, se hizo una evaluación, se almorzó en el cuartel nuestro y después quedaron los chicos desafectados y cada cual se fue a su cuartel.